¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal Viralcito, no olvides suscribirte. Pachuca con su histórico triunfo en la ida ha demostrado su superioridad en el terreno de juego, sin embargo no daba en caer en la complacencia ya que su rendimiento en sus últimos 5 partidos ha sido relativamente estable, con 3 victorias y 2 derrotas. En su último enfrentamiento, la Liga MX, los tuzos lograron una sólida victoria con un 3-0 sobre Tigres, lo que demuestra su capacidad para mantener al ritmo competitivo, por lo que la moral del equipo está en alza, respaldada por su desempeño reciente y la cómoda ventaja en la eliminación. Por su parte, el herediano se encuentra en una situación desafiante, pues con el marcador abrumador en su contra, necesita un esfuerzo extraordinario para revertir la situación y tratar de mejorar un poco su situación. Viendo la forma del equipo, la prensa tica explota ya que no les cabe en la cabeza que estén por debajo de las Ligas MX. Escuchemos. Entre el Cusco de Bellano y el Pachuca de México, esa es la realidad, esa es la competitividad que tenemos los equipos costarricenses hacia el fútbol mexicano, estamos prácticamente años luz. Hoy dijo Roblando Fonseca en el programa de la mañana, parece un consuelo de tonto, ¿por qué? Porque se comparó con lo otro negativo que fue la desapresa, con lo otro negativo que fue la Liga, pero ¿cuándo vamos a cambiar este chip de ver si podemos competir por lo menos contra los mexicanos? Perder, se puede perder, pero honradamente, perder con hambre, perder, que sea el talento por sobre lo físico, porque profe, físicamente uno se puede preparar igual acá, que en México, que en Italia o que en Alemania, o no, pero ¿por qué se ve entonces tanta diferencia de que ellos parecen tren bala y nosotros el tren de cartado? Porque es que es un nivel más alto, disculpenme. ¿Pero de qué? Es un nivel más alto. ¿De qué? Porque los parámetros de los parámetros físicos. No podemos comparar el fútbol mexicano con el fútbol de Costa Rica. Es decir, yo siempre lo he dicho, es más, si lo voy a decir aquí... Primero con la plata, lo primero es la plata, o el talento, o el talento. Y se lo voy a decir yo como árbitro, no es lo mismo que yo arbitraba aquí, y iba a México a arbitrar, o a Estados Unidos, y es otro tipo, es otro concepto. ¿Por qué? Porque ellos tienen esa superioridad en el fútbol puestancense. Yo te decía ahora en caberino, y lo decía ahora, es decir, no podemos competir con los mexicanos por todo lo que hemos dicho. Cuando uno arbitra aquí es diferente, y cuando va a arbitrar a México a Estados Unidos, ¿por qué? Por la infraestructura que tienen ellos, por el poderío económico, por la clase de jugadores, y con todo el respeto. No quiero decir que los de aquí sean malos, no, pero de viaje se ve la calidad. Pero te contaba la preparación física que hacen los árbitros acá, que hacías vos acá en tu momento prime, y después, por tu trayectoria, por tu nombre, por tu trabajo, te llamaban a arbitrar a México. Sí. Ah, he estado, arbitraste en grandes estadios. ¿Ahora qué? ¿Te sentías mal? ¿Te sentías mal físicamente? No, no, claro, me sentía mucho mejor, más motivado. Cuando llegas aquí otra vez, otra vez te bajonás. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, es decir, no podemos competir, y desgraciadamente no podemos competir con el fútbol mexicano, ni el fútbol estadounidense, parece mentira. Aunque aquel equipo le ganó esa prisa, lo que ustedes quieran, pero es que ellos tienen otra situación, ellos compiten, y ellos les meten el chip aquí en la cabeza competir, no participar, que es lo que hacemos aquí, participar. Ese es el gran problema. Por eso es que cuando vamos a competiciones, ya es la selección. Plata, mentalidad. Simplemente hay una superioridad física de los futbolistas. En México ocupan un futbolista como Gignac, el francés. Sí. ¿Y cuántas veces ha venido este futbolista aquí a jugar a Costa Rica? Lo escucharon en la mañana. Nunca ha tenido ni que venir a jugar a Costa Rica el futbolista francés, porque vienen con los equipos B, y los equipos B le meten una goleada a los equipos más importantes del país. Mira, el Herediano es el líder del torneo, Mere. Lo que dice Diego es muy cierto. Con Toluca le pasó igual a Herediano. La forma en que están jugando, los jugadores en México son dos, tres toques y ya es gol. Sí. Están haciendo el fútbol muy simple, muy sencillo, como decía mi querido Juan Román Riquelme, que al fútbol no hay que darle tanto adorno, sino hacerlo sencillo y simple. Y nosotros nos dedicamos a pasar, y al final la perdemos en el tercer pase. Con pases insignificantes, con poca posición de balón. La liga también se vio mal, y Zapriza también. Exacto. O sea que otra vez, otro año de fracaso en lo deportivo. Y el otro año se está hablando de eso. El otro año se está hablando de eso. Fracaso en el juego. Bueno, por eso, pero no es... Mire, aquí es la formación. ¿Cuándo cambias? Aquí es la formación de jugadores, la formación, y eso va desde las ligas menores. La mentalidad del chip, de que por qué al niño mexicano, al gringo, al europeo, al suramericano, te ponen ese chip de ganador, y usted lo sabe porque usted es suramericano. Usted jugó muy en Sudamérica. ¿Por qué? Ellos son competitivos. ¿Qué es lo que a nosotros nos falta aquí? Competitividad. Eso es. Así es, amigos. La dinámica de este encuentro promete ser intensa, ya que Pachuca buscará consolidar su ventaja desde el principio, mientras que Herediano no tiene más opción de atacar desde el pitido inicial, buscando reducir la brecha en el marcador y poner en aprietos a su oponente. En resumen, el enfrentamiento entre Pachuca y Herediano en la vuelta de los cuartos de final promete ser un espectáculo emocionante. Y bueno, amigos, el escenario está listo para este duelo de emoción y estrategia, y ambos equipos estarán ansiosos por dejar su huella en esta etapa crucial del torneo. Déjame saber qué opinas de estos comentarios, chicos, y cómo crees que se definirá el partido de hoy aquí en la cajita de comentarios de Viralcito. Hasta la próxima. ¡Gracias!